Hey amantes del fútbol, peloteros de Gol Viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansían. El sueño del bicampeonato es posible en la victoria. Bajo un espectacular marco por un matute abarrotado, Alianza Lima derrotó 2 a 0 a ADT este domingo y se consagró como ganador del torneo clausura resultado que le permite acceder de manera directa a la final de la Liga 1 Bexon 2022. Guillermo Sález, entrenador de Alianza Lima, celebró con sus hijas y su esposa tras el pitazo final ante ADT de Tarma. El equipo blanqueazul se llevó el torneo clausura al ganar 2 a 0 en matute, así también consiguió su pase a la final de la Liga 1 Bexon 2022. Cuando se le consultó sobre el punto de quiebre para que Alianza Lima gane el clausura, Salas os dijo que la clave es que el equipo soñó, los jugadores soñaron. En el primer entrenamiento tuvimos una larga charla después de lo que pasó con el profe Carlos Bustos. El equipo se unió, el equipo estuvo bien, entendió la idea desde el primer día. Muy contento y muy agradecido al plantel, agregó para Gol Perú. Así mismo el entrenador de Alianza Lima señaló que su equipo no celebrará a lo grande debido a que el principal objetivo es el título nacional en el presente año. La verdad hasta ahora no, estoy enfocado en los dos partidos en la final. Me preocupa él porque es un jugador importante pero estamos muy confiados porque el cuerpo médico está trabajando bien y estoy seguro que vamos a tener a Hernán para las dos finales. Culminó Salas en referencia a Hernán Barcos que salió lesionado en el primer tiempo ante ADT. ¿Y tú opina qué te pareció la noticia más importante del día de hoy? ¿Crees que Alianza Lima saldrá campeón nacional en el presente año? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.